Así es, efectivamente en estos momentos brindamos un informe especial ubicados exactamente en la salida hacia la Lima, en el peaje, cuando estudiantes del Instituto Intae, tras cumplir pues prácticamente más de un mes sin clases, se han venido a tomar algunas vías de este peaje y ya se encuentran aquí con un comunicado, porque según ellos pues prácticamente están siendo ignorados por parte de las autoridades de educación. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir con esta protesta que están realizando en estos momentos? Fuerza estudiantil, reformista, democrática. A la comunidad estudiantil y padres de familia y población en general les informamos lo siguiente, ya habiendo tenido algunas reuniones con las autoridades departamentales y distritales donde los resultados no han sido lo esperado por el sector estudiantil, ratificamos nuestras exigencias, no a la reubicación de docentes, ya que afecta a nuestra calidad de educación. Exigimos una verdadera calidad de educación tal y como lo manda la Ley Fundamental de Educación. Exigimos que no haya ningún cambio administrativo en la institución y que se continúe tal y como se inició el calendario escolar. Pedimos a la actual Ministra de Educación, Rutila Calderón, que se siente a dialogar con el sector estudiantil y así buscarle una pronta solución a la problemática. Seguiremos en lucha representando las exigencias de nuestra comunidad estudiantil a la cual pertenecemos, hasta la victoria de siempre. Bueno, esto es parte del comunicado que han brindado estos estudiantes quienes en estos momentos pues están impidiendo que se realice el cobro respectivo del peaje. Ya las autoridades policiales se han hecho presentes a este sector, así que nosotros nos vamos a mantener al pendiente de cuál va a ser la decisión que las autoridades van a tomar. Si van a desalojar a los estudiantes, pero por lo que veo ustedes continúan firmes en esta lucha. Sí, siempre, siempre, aquí vamos a luchar hasta el final. Bueno, así es, así que nos mantenemos al pendiente para más adelante pues brindar un nuevo contacto en vivo para saber pues cuál va a ser la decisión. Si continúa esta protesta aquí en el peaje, salida a la Lima o las autoridades policiales toman a bien realizar el desalojo. Este es nuestro informe a esta hora del día con las imágenes de mi compañero Denis Abrego. Regreso nuevamente al estudio.